La Comisión de Coordinación Territorial se ha reunido para conocer la orden por la que se convoca una línea de ayudas para el fomento de las mancomunidades, tanto las de interés general como las clásicas. Esta convocatoria está dotada con 6 millones de euros que se distribuyen de la siguiente manera. De esos 6 millones, 4,5 van dirigidos al fomento de las mancomunidades de interés general. 4,5 a mancomunidades de interés general. Y de esos 4,5, 1,6 a las de interés general urbanas y 2,9 a las de interés general rurales. Y el otro millón y medio que falta para completar los 6 de arranque, de salida, va a las mancomunidades clásicas. Estas ayudas se podrán destinar a gastos corrientes e inversiones. El objetivo es avanzar en la ordenación, sobre todo en el ámbito rural, porque el otro ya está cerrado por ley, y fomentar la creación de mancomunidades de interés general urbanas o rurales y apoyar a las mancomunidades clásicas que cumplan. Para acceder a estas ayudas, las solicitudes deben presentarse antes del 29 de junio de 2018, aunque en el caso de que se logre aprobar el mapa, se ampliará dicho plaza. Gracias. 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 Gracias.